Señor, yo te pido que rompas las cadenas y que la puerta de los cielos sea abierta y de virtud mi alma sea llena. Y que la puerta de los cielos sea abierta y de virtud mi alma sea llena. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas y que la puerta de los cielos sea abierta y de virtud mi alma sea llena. Y que la puerta de los cielos sea abierta y de virtud mi alma sea llena. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando el pasado todo se transforma, llega la tristeza, llega la alegría. Y cuando el pasado todo se transforma, queda la alegría para ti y para mí. Y cuando viento lo lindo que es, es estar en la presencia de Dios. Y cuando viento lo lindo que es, es estar en la presencia de Dios. Cristo rompe las cadenas. 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 No hay cadenas. Cristo rompe las cadenas. y sin Dios te perderás Jesús te está llamando Escúchame calor Se va a acabar el mundo y sin Dios te perderás Decídete, decídete Se va a acabar el mundo y sin Dios te perderás Decídete, decídete Se va a acabar el mundo y sin Dios te perderás Jesús te está llamando Escúchame calor Se va a acabar el mundo y sin Dios te perderás Jesús te está llamando Occhio, te食ás que va a grabar el mundo, al fin yo te perderás. ¡Bexếpete, decidé eyes! Se va a grabar el mundo, al fin yo te perderás. ¡Bexếpese, decidìnese! Se va a grabar el mundo, al fin yo te perderás. ¡Bexếpete, decidé se va a grabar el mundo, al fin yo te perderás! ¡Bexizens, decidínese! Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero mi sola rompió. Ahora que yo soy libre al agua mi señor, porque las cadenas de la pistola rompió. Desáltate y desáltate y desáltate, desáltate, desáltate y desáltate. Descarta las ligaduras que te tienen amarrado, conviértete a Jesucristo y Él te libra del pecado. Me salta las ligaduras que te tienen amarrado Convierte en Jesucristo y en peligro del pecado Cadena sería yo, cadena sería yo Cadena sería yo, pero Cristo las rompió Cadena sería yo, cadena sería yo Cadena sería yo, pero Cristo las rompió Ahora que ya estoy libre, alabo a mi Señor Ahora que las cadenas de Cristo las rompió Ahora que ya estoy libre, alabo a mi Señor Ahora que las cadenas de Cristo las rompió Descáltate, descáltate, descáltate Descáltate y descáltate Descáltate las ligaduras que te tienen amarrado Convierte en Jesucristo y en peligro del pecado Descáltate las ligaduras que te tienen amarrado Convierte en Jesucristo y en peligro del pecado Descáltate las ligaduras que te tienen amarrado Convierte en Jesucristo y en peligro del pecado Amén y Amén